¿Qué es lo que tú vas a decir, amigo? Colegas, Edi Montaz. Mi pregunta. ¿Qué le va a decir al pueblo Pedro Botello? Luego de tantas decepciones, luego de una conducta tan clara y tan definida en contra del pueblo, en contra de la clase trabajadora. Llega un momento que uno se siente impotente. Llega un momento que uno piensa tantas cosas. Cuando uno ve que 112 diputados que junto contigo firman un proyecto y cuando llegue el momento de establecer compromisos sociales, de asumir posiciones, de pararse en el hemiciclo, porque cada uno de esos diputados y diputadas que firmaron la iniciativa, igual que yo, están en el deber de pararse y decirle, presidente, ¿por qué nosotros no declaramos hoy de urgencia y conocemos el proyecto de ley del 30%? Entonces, muchos que sí son honestos y que van a los medios a defender el proyecto y que están firmes para defender el proyecto, pero de igual forma también hay otros que están jugando dos caras. Y ustedes lo están viendo, lo están mirando quiénes son. Cuando llega el momento de tomar decisiones, se van y abandonan el hemiciclo. Y cuando el cuórum entra en precariedad, el presidente levanta la sesión. Hoy no se pudo conocer el proyecto, sencillamente porque los diputados hicieron lo mismo que en la sesión anterior. Comenzaron a salir, comenzaron a salir, cuórum precario y el presidente levantó la sesión. ¿Qué ha ocurrido en este momento? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos? Y se lo digo claro, porque yo no vendo sueños, yo no voy a decir una cosa por la otra. Hoy es el día de conocer el proyecto. Hoy es el día de aprobar el proyecto. Mañana hay sesión. ¿Qué van a hacer mañana? Mañana estaremos a 24. Pero antes de la sesión hay una actividad. O sea, sabrá Dios si vengan a conocer, si vengan a la sesión. O sea, seguir postergando hasta que el tiempo se va. y ya aquí el día 5, o sea, ya la próxima semana aquí no se va a trabajar. Aquí no se va a trabajar. Después que se apruebe el proyecto de presupuesto mañana, aquí no se va a trabajar más. Y van a entrar después del día 12. El plan es entrar el día 13. Al día siguiente de que vence la legislatura. O sea, para que no se conozca el proyecto. ¿Qué yo le creo decir a los trabajadores? Y se lo dije en la Asamblea General de Estrategia que celebramos en mis residencias el pasado domingo. La mayoría de los fracasos se dan porque ciertamente quienes se rindieron no sabían lo cerca que estaban de la victoria. No sabían lo cerca que estaban del éxito. Y cuando ustedes ven todas estas piruetas, todas estas maniobras, es porque nosotros estamos muy cerca. Y el 30% no se rinde. Hay una actitud muy marcada de un grupo decidido de diputados a votar a favor del 30%. En lo que está yo. En lo que está Edi Montaz, que ayuda a defender Colombia de Comunicación. Pero hay un grupo de diputados que está haciendo el juego y que firmó el proyecto. Y cuando usted le reclama y le pregunta, le dice, pero mira, yo firmé el proyecto, yo estoy apoyando. Eso es mentira. Si mañana le da la voluntad que dice que no va a conocer nada ya porque está en toda una. ¿Ustedes creen que si hubiese la voluntad de conocer este proyecto, la gente sale y se va del hemiciclo para que levante la sesión? ¿Ustedes creen que si hay un compromiso social de sus diputados que lo representen en cada demarcación y que le han dicho a ustedes que están apoyándolo? ¿Ustedes creen que si hay un compromiso de verdad se van a ir del hemiciclo y se va a levantar la sesión y se van a quedar ¿cuántas veces el proyecto se va a quedar sobre la mesa? ¿Cuántas veces? Porque no hay interés en conocer el proyecto y cuando lo conozcan lo van a mandar para otra comisión porque ya ellos tienen su votación y ahí lo van a matar, lo van a enterrar. Ya ellos tienen su votación y la intención es mañana mandarlo a la comisión bicameral. Lo que pasa es que hay un grupo que no ha hallado todavía cómo entrar. Pero ya ellos tienen su decisión. Su intención es mandar el proyecto a la bicameral y que muera el proyecto ahí ya. Estos 15 días que le quedan que muera ahí. ¿Con qué tiempo? Todavía se aprueba en la Cámara de Diputados. ¿Va a llegar el Senado? ¿No va a llegar? Solamente que existe la voluntad del gobierno y de las AFP que digan vamos a entregar el 30% o que los diputados y senadores quieran decir vamos a entregar el 30% solamente así. Todavía yo vengo aquí y peleo, lucho, vengo mañana y lo aprueban de urgencia en el trámite legislativo cuando llega ya el Senado no hay ningún tiempo. Ya no hay tiempo ya. Y yo se lo digo a la franca porque yo no lo voy a vender sueños a los trabajadores. Nosotros tenemos que reinventarnos, tenemos que rediseñar la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? Porque este proyecto inminentemente hay que reintroducirlo y se va a reintroducirlo y se va a reintroducir. Se va a reintroducir. Pero hay que rediseñar la estrategia porque hemos hecho de todo y la mayoría de la gente que está apoyando el proyecto se queda en su casa sentado. Se quedan sentados en su casa. Ustedes ven que mañana vienen y los aprueben a la Cámara de Diputados. Ese ya es un hallante porque en el trámite legislativo va a entrar en diciembre va a entrar en diciembre y ya entra enero y perime el proyecto. Nada más que el gobierno diga vamos a entregárselo. Nada más que la FP diga vamos a entregárselo. Ya todo lo que hagan es allá en el movimiento. Hoy era el día de que se conociera de que se conociera el proyecto y no se conoció. Los diputados hicieron lo mismo hicieron de la suya salida de la hemiciclo y el presidente aprovecha ahí mismo y levanta la sesión. Entonces así no. Somos 190 diputados y no todos los diputados esos 190 están siendo puro honestos sinceros si hay muchos que de verdad están apoyando y están ahí 100% que a lo mejor no tienen el mismo temperamento que yo o la misma actitud que yo pero están apoyando. Cuando nosotros reintroduzcamos el proyecto de nuevo prepárense porque el día 13 de el día 12 de enero cierra la legislatura y se reabre el 27 de febrero y va a ser un año se va a cumplir un año de aquella convocatoria en donde se se aperturó una mesa de diálogo en el Palacio Nacional para buscar una salida a este proyecto y esa mesa nunca se reunió nunca se reunió entonces vamos a tener un buen tiempo pero ya el 30% no es solamente por la crisis económica no miren el 30% es una necesidad porque a lo mejor sea el único dinero que usted vea de esas AFP a lo mejor sea lo único que usted vea el 30% ya no es solamente por la crisis señores el 30% es también para emprendimiento para hacer inversiones usted vio a Kelvin lo que dijo con una caja de productos de aquí come mi familia de esta caja si yo consigo mi 30% que tengo 300 mil yo me compro una camionetica no importa que sea vieja y la surto y de eso vive mi familia si la gente quiere su 30% para invertirlo para emprender y ahora el 30% es para emprendimiento para la crisis económica pero también para emprendimiento para invertirlo en un taller en una meditería en un salón en un café en un centro de internet entonces hay que ponerse positivos pero tenemos que salir todos juntos porque nos están nos están ganando la batalla porque nosotros nos estamos quedando en la casa nos estamos quedando en la casa y aunque perdamos una dos tres cuatro batallas no hemos perdido la guerra no hemos perdido la guerra nosotros no hemos perdido la guerra pero tenemos que reinventarnos para salir de nuevo a la calle en adición a los buenos y sabios consejos que ha emitido el honorable señor presidente de esta cámara tanto a los nobles diputados que se inician en las labores legislativas en este congreso como a los diputados ya de mucho tiempo nosotros queremos tomar la palabra de la honorable Aidee López cuando Aidee dice que cuando usted cree que lo ha escuchado todo y de repente la rompen por mitad por mitad porque no le ha escuchado nada si nosotros entramos a la transmisión en vivo que se está haciendo en este momento por el canal de youtube yo creo que todos vamos a quedar aquí avergonzados que mal señores estamos por eso en todos los sondeos en todas las encuestas de posicionamiento nosotros salimos como lo peor como lo peor y tal vez yo haya contribuido a que seamos lo peor pero lo peor de todo esto es la estigmatización que se le está haciendo a este congreso la valoración a este congreso a este periodo legislativo se le está considerando como el peor congreso de la historia si usted me permite hablar porque yo tengo el uso de la palabra yo le voy a explicar cuál es el tema exactamente lo que el presidente le dijo al hemiciclo durante cinco minutos que tuvo que tomar el mallete y darle cinco veces por esa conducta y ese comportamiento intolerante de muchos diputados y por ese comportamiento irresponsable de falta de compromiso con la sociedad es que hoy este congreso se ha convertido en un sello gomígrafo del poder ejecutivo pero no solamente este congreso lo dijo Aide López aunque se definió no perremeísta pero asumió su defensa y remetió contra los anteriores sepultados de la cosa pública que fue el pasado gobierno pero este mal ejemplo en vez de de ser tomado como referencia lo correcto es nosotros decir no vamos a repetir lo malo para no justificarnos y venir aquí a pedir un préstamo parecido a aquel préstamo que yo definí por si acaso en aquella ocasión cuando el partido pasado presentó el ejecutivo una solicitud de 250 millones de dólares por si había un desastre natural yo decía por lo que están en el presupuesto que van a hacer con eso y lo definí como un préstamo por si acaso esto es un préstamo parecido porque tomar un préstamo de 30 millones de dólares para capacitar el servicio civil parecería muy noble claro que sí que hay que capacitar el personal público hay que ponerlo en condiciones ahora este es el momento para pagar 6 millones de dólares solamente es en consulta consulta a esos expertos que van a preparar a esos empleados públicos yo creo que no y son de las cosas que le están haciendo mucho daño a este gobierno el presidente Luis Abinader es una persona que no cabe duda tiene las mejores intenciones pero de buenas intenciones está yendo el mundo tiene la actitud pero de qué forma sus funcionarios lo están ayudando en estas condiciones yo no creo yo no creo que en estas condiciones se pueda ayudar a un gobierno y yo hoy quiero saludar la posición del partido revolucionario dominicano en su vocera Hilda Peguero Hilarie yo quiero felicitar al partido de la liberación dominicana en la persona de su vocero Gustavo Sánchez pero también quiero felicitar al partido Alianza País en la persona de Pedro Martínez su vocero de igual forma la fuerza del pueblo en la persona de Rubén Maldonado y los demás diputados que se han expresado en la dirección de dar un voto de atención y hay que definir el voto de atención para que el país sepa las modalidades de votación porque a partir de hoy se marca un antes y un después en la conducta de votación cuando votamos verde es porque estamos favoreciendo el proyecto de manera directa cuando votamos rojo aparentemente es que no pero estamos votando para hacer el cuoron a los que votaron verde y cuando votamos gris en caqui como se marca es porque nosotros no estamos de acuerdo con la votación y no somos partícipes ni si ni no precisamente para que sucumba una acción como esta que lo sepa el país ya el país sabe por qué este préstamo hoy no va a pasar porque habrá una tensión que va a tumbar la votación y esa misma votación ojalá y en otras iniciativas que le hacen tanto daño al país se puedan repetir que no sea solamente momentánea sino que a partir de hoy esta conducta se repite de manera responsable y que los diputados que no tienen causas sociales que no tienen compromisos sociales que definan su rol que definan su norte porque mañana cuando usted no sea diputado nadie lo va a llamar su partido no lo va a llamar eso es falso eso es mentira hoy porque lo necesitan no se trata los partidos quieren representantes y los representantes lo pone el pueblo y el que no va al pueblo el que no tiene compromiso con el pueblo la gente no vota por ello y por consiguiente su partido pierde el interés ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho Bertico Santana? y lo llamo por su nombre como presidente de la comisión ¿cuál es la supervisión y la fiscalización para venir aquí olímpicamente a pedirle a los diputados que voten por esa iniciativa de préstamo? ¿cuál es? ¿cuál es el rol? ha presentado aquí Bertico y la comisión que preside un informe de fiscalización de esos 24 préstamos no lo tienen para usted venir aquí a pedirle préstamo al hemiciclo a que voten por un préstamo usted tiene que rendir un informe lo peor de todo esto es lo olímpicamente cómo lo hace y lo fácil que es pedir un préstamo por el fortalecimiento del programa de servicio civil y qué difícil se ha hecho aprobarle al pueblo el 30% pero para esto es facilísimo claro para esto no hay traba para esto es un camino abierto para esto se modifican las estructuras y llegamos a la que queremos pero no llegamos al 30% así no así no porque eso es indignante nosotros somos representantes del pueblo vinimos aquí a cumplir con un rol que no se le olvide por qué vinimos aquí quién nos mandó aquí quién nos trajo aquí no fue esa oligarquía que da beneficio fue el pueblo que nos trajo aquí a postular por ello a hablar por ello mediante un mandato de delegación delegación de representación nadie nadie puede venir aquí a hablar por el pueblo por mí porque no sólo permite la constitución nuestra función es indelegable porque el pueblo nos la legó para que nos representemos a ellos ojalá ojalá y que las intervenciones de hoy sirvan como referente para que marquen el norte de muchos diputados y diputadas que como lo dijo el presidente Alfredo Pacheco no saben todavía la importancia de estos espacios y de este congreso muchas gracias presidente y Gracias por ver el video.